Le consta al director que me he convertido en su auxiliar de gestión, que he estado insistiendo, no con él, sino con que Hacienda no nos retire los fondos, que se mantengan y ya arrancamos la segunda etapa del CICATA. Y vamos a inaugurar el CICATA. Y para mí es muy importante, porque el CICATA se va a vincular en una cadena de valor con Ceprovi, porque el CICATA va a trabajar acerca de la tecnología farmacéutica y tiene que ver con lo que ustedes hacen. Así que va a haber una vinculación, una cadena de valor Ceprovi con el CICATA y nada más y nada menos, porque en Morelos tenemos casi el 30% o más, porque estamos recuperando ya a la industria farmacéutica del país. Aquí están los laboratorios más importantes. Y podemos presumir que las vacunas más importantes que se tienen hoy en salud pública en el país han salido de cubículos y laboratorios de investigadores que están aquí en Morelos. Así que el valor de la investigación en este estado científico y tecnológico es muy importante. Ustedes tendrán, amiga de Ceprovi y amigo de Ceprovi, una vinculación ahora también más cercana con un CICATA que tiene que ver con su labor diaria de investigación en ciencias biológicas.